Hablemos ahora de la región autónoma Uyghur de Xinjiang, donde se están llevando a cabo celebraciones para dar la bienvenida al Año del Dragón. Desde farolillos hasta las radiantes decoraciones, el ambiente festivo del Año Nuevo se respira por todas partes y se mezcla con los deseos de buena fortuna que dan la bienvenida de la prosperidad. Las comunidades locales también han organizado representaciones de arte popular tradicionales de la fiesta de la primavera. Los entusiastas del recorte de papel también están exhibiendo sus creaciones, expresando su amor por este patrimonio cultural y material y su determinación de preservarlo y promoverlo por siempre.